A veces se la pareja la neta que la estima ¡Eh! 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 Que la vida es profundo, que la gente no está en su mundo Quisiera que abraza de esa persona y la escucha voz Además de alucinar tu cuerpo, además de alucinar tu boca Además de alucinar tu boca, además de alucinar tu boca o enseñar tu cuerpo, además de alucinar tu boca ¡Oopsinza! ¡Eh! 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 ¡Oh no! jetzthththththththththththththththththththththththththththththththththththththtthhh ¡Yo quiero ser el amor! ¡Vamos! y y y y Oh, oh Pieno aquíos Si estás sin istibu Lo suena muy Lato de la voz Ay, ay, ay Ojo el amor En tu cara Rosarías Oh, oh ¡Gracias!